Música Bueno antes de empezar con el video me gustaría que toques la campanita de mierda que no notifica nada Ponen todas para que te lleguen las notificaciones y puedas disfrutar los videos en Gohan22 Pueden borrar, por supuesto, y ahora sí, disfruten el video que viene Hola amigos de YouTube, es un nuevo video para el canal Y una vez más les traigo lo bueno y lo malo de Shari-san Bueno, la verdad, la primera vez, la primera vez que traigo, bueno, en realidad no Es la segunda vez que traigo una mujer en esto de lo bueno y no malo La otra vez fue Ori de mierda, que fue la que me pasó mi hermana Que es una youtuber de acá, de Argentina Pero hoy es diferente, bueno, ya saben por qué, es lógico Así que bueno, sin decir más y poner más relleno, comencemos La primera cosa buena Es mujer Bueno, como decía, para mí, ¿por qué es un punto positivo que es mujer? Porque bueno, como sabemos, esta chica hace contenido de anime en general Y no es fácil, una vez hice un video de un top 5 de las mujeres más sexy de Dragon Ball Que bueno, me arrepiento de hacer ese video No sé, no sé, no sé Ella no es la única en hacer contenido de Dragon Ball siendo mujer Pero es una de las más grandes, creo que es la más grande Y la verdad, siendo mujer es un estilo diferente, ¿no? Un estilo diferente a los otros canales de Dragon Ball Y la verdad para mí es un gran punto positivo Tiene mucho carisma, la verdad Un gran punto positivo La segunda cosa buena Muy buenos videos Bueno, como decía, bueno, que sea mujer no quiere decir que haga mal los videos Tiene muy buenos videos, los recomiendo a este canal La verdad, últimamente los videos que hace los vi Pero me gustan más los, un poco más los viejos Me gustaría que vuelva hasta como era antes Pero la verdad, los videos que tiene están buenos La verdad, tiene calidad, tiene un, como decía, un carisma muy bueno Y la verdad, me gustaron los videos, vi bastante, sí, bastante bueno La tercera cosa buena Tres años, más de 300k Bueno, como decía, Yari San es la youtuber mujer de Dragon Ball Más grande, como dice el top 5 Esa, que ya ves que está en la descripción para que lo vean de paso Top 5 de la mujer más sexy de Dragon Ball La más grande era ella Creo que no hay más grande, había grandes, había de 100.000 me parece Pero creo que ella es la más grande en general Y la verdad, como lo hiciste Díganme el secreto ¿Alguien me va a decir algún día el secreto? Pero bueno, no estamos hablando de mí Estamos hablando de ella Y la verdad, 300k en 3 años Increíble, increíble Bueno, llegamos a la parte mala Yari San, si estás viendo esto Tomatelo bien Pequena crítica constructiva Nunca te voy a faltar al respeto Pero lo único que te voy a decir es que Lo malo siempre llega La primera cosa mala Miniaturas por acá La verdad, increíble Ni esta chica se salva Yo no recordaba si tenía el clickbait La vez que la conocí Porque hace rato que conozco este canal Pero no había visto si tenía el clickbait Y ahora analizando Oye, la puta madre La puta madre Algún día Algún día desaparece el clickbait Algún día Pero a poner a punto negativo La segunda cosa mala Miniaturas falsas Otra vez La puta madre La puta madre Miniaturas por acá Nada mejor No puedo creerlo La verdad No puedo creerlo O sea En serio En serio Yari San Clickbait Miniaturas falsas Punto muy negativo La tercera cosa mala Hace temas que no son Dragon Ball Bueno, la verdad Esto es un poco Curioso Como sabemos En algunos canales Siempre pongo este punto negativo Porque veo que Los videos más vistos Del canal Sobre Dragon Ball Y bla 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 En este caso Los videos más vistos Si, son de Dragon Ball Y de Naruto En este caso Yo pongo Claro Hace temas que no son Dragon Ball Para generalizar Porque no voy a poner Hace temas que no son Dragon Ball y Naruto No, no, no No, no, no No, no Como siempre Miniaturas por acá Suamente voy a poner una de Naruto Porque para mí La verdad Yo la conocí por Dragon Ball Y como saben Esto es de mi punto de vista Y que no haga temas Que no sean Dragon Ball Es un le pego Le pego al puto micrófono La puta madre Al no hacer temas De Dragon Ball Para mí Tienen que ver Y la verdad Es un punto negativo De mi punto de vista Porque para mí Yo la conocí Con Dragon Ball Que no haga esos temas Quiere decir que Aburrido Para mí aburrido Para mí punto negativo Así que bueno amigos Espero que les haya gustado El video Le like Y suscribirse Si te gustó Y no te olvides De comentar A ver qué te pareció 50 likes 50 likes Para que este tema Siga, siga y siga Y si querés saber Algo bueno o malo De Yari San Caja de los comentarios Así que bueno amigos Espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo Una ventana de 70 centímetros Para ver